Una prueba piloto que surge de algunas reuniones que hemos tenido con los principales representantes de las cámaras empresarias, hasta la gente de la corporación, la gente de la cámara, donde se han tratado varios temas y una de las iniciativas atraídas por ellos fue empezar a ver una estrategia como para revalorizar y activar la actividad comercial. En ese sentido, se analizó la posibilidad de modificar el horario de control de parquímetros, esto es una prueba piloto donde nosotros vamos a estar por parte del municipio midiendo qué incidencia tiene en el tránsito y en la renovación de ese estacionamiento y los comerciantes a través de sus cámaras midiendo si esto tiene un impacto en las ventas o no, ¿para qué? Para después de un tiempo de estar midiendo estos dos datos y buscar una ecuación de equilibrio entre las dos, ver si se retrotrae en la medida o si avanzamos en la misma porque claramente es un beneficio para ellos. ¿Cuál sería el horario? Sería, se recorta una hora, va a haber parquímetro medido hasta las 19 horas, queda aceptado de las 19 a las 20. En esto queremos aclarar que por una cuestión tecnológica todavía no ha sido posible cambiar porque ya está, por un cambio de tecnología y de prestador de servicio van a estar instalando los nuevos parquímetros, entonces al vecino lo que le decimos es si estaciona después de las 19 horas no va a haber inspectores, no se le va a dar la multa, si estacionaron antes, como todavía va a llevar unos días recortar este horario en los parquímetros, que tengan la precaución para que no le debiten, si entraron por ejemplo a las 18 horas, ir a sacarlo a las 17 porque si no va a seguir corriendo y debitando hasta las 20 por unos días. Vamos a hacer una evaluación desde los números de los parquímetros y también acompañaremos con esto que decía Fabio y que decían los representantes de las cámaras, de cómo impactó esta medida también en el comercio para verificar si conviene darle continuidad a esta reducción horaria, conviene hacerle un cambio ya sea para abajo o para arriba, bueno, iremos evaluando. Esto también nos permite en estos dos meses que quedan del año también se va a implementar la nueva tecnología de parquímetros y esta nueva tecnología de parquímetros se va a extender, como decía la ordenanza que se sancionó a principio de año, a una ampliación de zona del área de parquímetros. Entonces, todo este conjunto de medidas que tienen que ver con el estacionamiento medio y pago, van a ser evaluadas a fin de año y ahí veremos cómo continuamos. ¿Los días sábados se mantienen igual que ahora? Los días sábados se mantienen igual que ahora, que no se abona el estacionamiento y bueno, quiero recalcar lo que dijo Fabio al principio, de que esto se trata solamente de exentuar el pago a partir de las 19 horas en zona de parquímetros, no es una liberación del estacionamiento. En aquellos lugares que está prohibido estacionar de 8 a 20 se mantiene la prohibición, los carriles para colectivos se mantienen, todas las prohibiciones se mantienen igual. Cambiamos, mejor dicho, seguimos con este tema, pero hubo otras opiniones al respecto y deseamos desde las cámaras de comercio, se habían solicitado esta posibilidad a la municipalidad de hacer algo con el tema del estacionamiento para intentar mejorar las ventas de cara a lo que son las fiestas de fin de año. Juan Carlos Starovinsky, desde la Corporación Comercio, Industria y Servicios de la Ciudad y Martín Garmendia, titular de la Cámara de Comercio, avalaron esta decisión de la comuna. Nosotros lo que hemos podido observar es que el movimiento en el centro cambia en cuanto a la composición de los que están. Durante todo el día hay un movimiento muy comercial referido a los bancos, a la FIP, a los trámites, y después de las 4 o 5 de la tarde, la gente que viene al centro ya viene a hacer una actividad comercial, comprar en algún negocio. Por eso es que nosotros le solicitamos a la gente del municipio, conjunto con la Cámara de Comercio, a ver que nos den un gesto de liberar el parquímetro en algún horario para ver si realmente el movimiento comercial se incrementa o no. Pueden darse situaciones tan diferentes como el que vayan todos los dueños de los negocios y empleados a estacionar a las 7 de la tarde y no quede lugar para estacionar a los clientes, cosa que no creemos porque están trabajando. Así que lo que intentamos hacer con esto, lo que se intenta es tener un atractivo más para la gente que venga al centro a las 7 de la tarde, por ejemplo, en proximidades del verano, donde siempre los horarios comerciales se extienden un poquito más. Y como dijo Fabio, esto es una prueba. Vamos a ver qué pasa, al igual que con el horario corrido. Y se buscan distintas estrategias. Digo, esta es una, pero se buscan distintas estrategias. Yo creo que hay que valorar el gesto del municipio al haber escuchado a las cámaras empresarias. Llega en un momento importante porque para las ventas de fin de año esto nos va a servir a todos. Pero fundamentalmente, como dijo Fabio, esto tenemos que probar. Y seguramente que si esto da resultado, en un principio nosotros habíamos pensado también que luego del horario bancario y luego del horario de la salida de los colegios, podríamos pensar en recortar una horita más. Pero bueno, insistimos, creo que el gesto vale. Creo que esta relación entre el municipio, el consejo y las cámaras empresarias para resolver algunos de los problemas de la ciudad está dando muy buenos resultados. Así que estaremos evaluando en los próximos días qué va a pasar con este recorte en el horario de los parquímetros. Gracias. 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 Gracias.